Música 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 Amén. Amén. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que viva la Virgen de Santa Gracia. Que viva. Que viva Jesucristo, Nuestra Reina. Que viva. Y que viva María, Nuestra Reina. Que viva. Adelante. Chico, ¿tiene unas palabras? Muy buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Queremos... Andalejo. Queremos invitarles a ustedes para que nos acompañen el día completo. Venerando a la Virgen de Santa Gracia en la Casa de Pismo. Por la salud de Pismo. Y por la de ustedes también. Amén. Y la suya también. Así que esperamos que todos nos acompañen. Y en este momento tenemos un desayuno que es acostumbrado. Una sopa para el entretenimiento. Y después viene un almuerzo. Y vamos a pasar el día con usted, con los padres. Y celebrando y venerando a la Virgen de Santa Gracia. Por la salud de todos. Especialmente por la de Pismo. Amén. 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 están aquí enfermo en Mánica que esta fiesta puede ser una alegría, hemos visto señales en el camino de otra persona también que deseen tal vez caminar pero no puede estar con nosotros, entonces nuestra alegría, nuestra fiesta nuestro gozo hoy va a estar por ellos y que seguimos alabando y honramos nuestra Madre Santísima, la Virgen de Artegracia Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!